¿De qué lado está? A ver, con una inflación que viaja al 100% anual. La mitad de los niños menores de 14 años sumidos en la pobreza y algunos en el hambre. Escuelas tomadas, quedan tres creo. Usurpaciones en Villa Mascari que todavía no terminaron, lo acaban de ver a Diego Fruto. 226 asesinatos en Rosario en lo que va del año, para darte una cifra. Parte de la policía de la provincia de Buenos Aires en tensión. Algunos cuantos acuartelados. Con Moyano pidiendo, Pablo Moyano, el salvaje, pidiendo un 130% aumento y amenazando con paros y bloqueos. Fíjate cómo está la Argentina. Con Cristina esperando una sentencia definitiva, así. Y haciendo explícitas las primeras diferencias con Massa, con el ministro de Economía. El ataque, a mi entender, fuera de contexto de Facundo Manes a Macri. ¿No termina resultando funcional al gobierno y al kirchnerismo? Tiene que reflexionar, porque en su gobierno él tuvo populismo constitucional. Hubo operadores que manejaban la justicia, que influían en la justicia. Eso es populismo institucional. También hubo datos de evidencia que se espió a gente, incluso de su gobierno. El populismo institucional lleva también al fracaso de las naciones. Hay populismo económico, eso lo representa el kirchnerismo. Y hay populismo institucional. Para nosotros, que lo estamos entrevistando, porque mucha gente nos llamó y nos preguntó, sus declaraciones, desde el tono hasta el contenido, de verdad nos tomaron por sorpresa. Lo primero que nos sorprendió fue que no estableciera ninguna diferencia, formando parte juntos por el cambio, entre Macri y Cristina Kirchner. Lo hablamos con Laura, que también estaba en la cornisa, junto con Luis Gazulla. Cristina Kirchner, la principal responsable del desastre actual, imperante, multiprocesada por causa de corrupción, desde Vialidad Nacional, que va a tener una sentencia antes del fin de año, hasta los cuadernos de la corrupción, pasando por los sauces o tesur, que se va a abrir en cualquier momento. No me interesa. No me interesa. He elegido la historia antes que yo me declaré en absuelta. A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia. Y a ustedes seguramente nos va a condenar la historia. Nada más y muchas gracias. Bueno, esto como una parte del país, la verdad que nos resultó raro que los pusieran al mismo nivel, como si fueran lo mismo, como si fueran iguales. ¿Puedes jubilar a Macri? Te pregunto. Yo creo que él, con Cristina Kirchner, no nos permiten pensar un país. Son los dos... ¿Pero vos lo ponés en el mismo lugar a Cristina Kirchner y a Macri? Representan dos minorías... Y lo pongo también a la Horacio, la Reta, que está dentro del esquema Macri. ¿Lo ponés en el mismo lugar a todos esos? Te voy a decir lo que yo pienso. Sí, 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 sí. Hay dos liderazgos en la Argentina hoy. Uno es Cristina Kirchner, donde está Alberto Fernández, donde está Massa, y hay otro liderazgo que es Macri, donde está Larreta, donde está Bullrich. Yo creo que eso, sinceramente creo que esa antinomia... Pero lo ponés en el mismo lugar. Lo dejáme terminar. Sí, sí, sí. Yo creo que esa antinomia no nos impide pensar un país. Estamos permanentemente... Y lo que estamos haciendo del nuevo radicalismo, como lo hizo Alfonsín hace 40 años, es convocar a una nueva mayoría que es silenciosa. Lo dejamos terminar. Y se explayó. Entonces, de verdad, yo mientras lo estaba entrevistando, empecé a pensar, empezamos a pensar. ¿Evitará a Manes criticar a Cristina? No sé, porque la atendió como paciente en octubre de 2013, debido a una colección subdural crónica, creo que era, ¿no? Lo charlamos con Laura, recién. ¿Será tan duro con Macri? Porque en su momento, el entonces presidente, parece que no le ofreció el primer lugar como candidato a senador nacional, sino el segundo. Porque el tono que utilizó Manes fue el de un dirigente opositor. Y los argumentos son los que habitualmente usan los kirchneristas desinformados, qué sé yo, Moró o Taljade, o los que mienten a sabiendas. A ver, Macri dijo, Facundo Manes, mandó a espiar a dirigentes opositores y a los de su propio partido, lo dijo en la cornisa. Nos preguntaron a nosotros, es evidente que lo hizo exprofeso, que vino a decir eso. Yo no le pregunté eso específicamente, que no se le escapó. Alguien que lo conoce bien nos dijo, bueno, ahora Seferino nos aportará más datos, porque estuvo conversando con él largamente, no sé si almorzando o cenando, pero alguien que nos conoce bien, o que lo conoce bien, nos dijo que lo hizo durante nuestro programa para asegurarse un importante rebote. Y en ese caso, ¿por qué no vino más preparado? Porque su acusación al voleo, cuando estábamos a punto de terminar la entrevista, hizo inevitable que Luis Gasuya lo corrigiera. De alguna manera, lo obligó, nos obligó a nosotros, aclarar que Macri había sido sobreseído en la causa sobre presunto espionaje ilegal contra los familiares de Lara San Juan y que los procesamientos contra Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, también por presunto espionaje ilegal, habían sido revocados por la Cámara Federal de Comodoro Pi. Pero un dirigente junto por el cambio lo tiene que saber. Se lo dijimos antes de terminar, pero él no nos escuchó. Y volvió a poner a Macri a la misma altura de este gobierno. Decía Manes sobre la causa del espionaje. Esa causa, lo que dijo Manes, en la justicia no se comprobó, se cayó. Es grave que, siendo parte de Juntos por el Cambio, convalide algo que inventó el kirchnerismo, por lo menos en la justicia, que el propio Macri mandaba espiar a sus aliados políticos. Ok. Dice que la justicia no lo probó. Yo creo que el populismo institucional es tan grave como el populismo económico. Hago silencio porque necesito entender, no lo puedo entender todavía. Y no es un problema con Facundo Manes, con quien yo me llevo muy bien. separemos lo personal de lo político. Ahora, si todavía estamos hablando de esto, hoy, 48 horas después, es porque el escándalo que armó sigue atravesando a toda la oposición. Le hizo mucho daño junto por el Cambio. De hecho, en Cristina 5 Néstor, en C5 Cristina, están bum, bim, bum, bim, bum, bim, bum. Y además, porque Manes, en vez de pedir disculpas por el error, como hace cualquiera, fue otro programa, ayer, a repetir las acusaciones sobre espionaje ilegal. Nos obligó a nosotros, a mí, desde mi cuenta de Twitter, decir, no, Facundo, miren, esto no es así. Bueno, y en las últimas horas, la tensión, en vez de amainar, creció. Rápidamente, María Eugenia Vidal, salió fuerte a bancar a Macri. Dijo, no cuenten conmigo para difamar, ensuciar o agredir a Mauricio Macri ni a nadie, juntos por el cambio. Argentina ya tiene suficientes desgracias con el kirchnerismo en el poder. El jefe de gobierno de la ciudad, a quien también, este, Manes, rayó, dijo, ah, no, están todos bajo el ala de Macri. Horacio Rodríguez Larreta se mostró en desacuerdo con lo que dijo el neurocientífico. Yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Facundo Manes, no estoy de acuerdo. Además, en un caso concreto, la justicia ya dijo que Mauricio no estuvo involucrado en estas causas de espionaje. Lo dijo la verdad. Yo sé fehacientemente que no estuvo, pero además, de mi convicción personal, lo dijo la justicia. O sea, Mauricio le puso mucha energía, mucho coraje para frenar al autoritarismo de los kirchneros de muchos años. Acá el populismo en la Argentina lo encarna el kirchnerismo. Yo estoy convencido de eso. Convencido. Y yo creo, además, que tenemos que trabajar siempre para la unidad de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich puso en duda la pertenencia de Manes a Cambiemos con un tuit bastante subjetivo. Dijo, el primer gobierno Cambiemos con ciertos errores. Fue el primero que rompió con la hegemonía populista. Enfrente tenemos un enemigo implacable. Aquellos que defendemos la libertad, el imperio de la ley y la democracia, no podemos dudar de qué lado estamos. Te preguntó, ¿de qué lado estás, Facundo Manes? Y hasta la Unión Cívica Radical, cuyo presidente es el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que ha sido duro con Macri y con algunos integrantes del PRO varias veces, le dio a su correligionario un tirón de orejas y le pidió, palabra más, palabra menos, cuidar entre todos la esperanza que construyó Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que le piden en la calle? Ahora, no vamos a hablar con la mesa ahora, ¿no? ¿Manes quiere romper Juntos por el Cambio? ¿Pretende irse del espacio y establecer una alianza? Por ejemplo, con el actual gobernador de Córdoba, Juan Esquiarete, acá está Rodrigo de Loredo, ¿no? Un problema importante generó Juntos por el Cambio en Córdoba con lo que dijo Manes. ¿O es sencillamente un offside de la política que supone o imagina que llegará a la presidencia ofreciéndose como opción entre Macri y Cristina? Si es así, no lee las encuestas, ¿eh? Por lo pronto, fíjense todo el lío que armó, hizo saltar como un resorte a Miguel Ángel Pichetto, quien sugirió que en las PASO, igual que lo hicieron en Brasil, Lula contra Bolsonaro, tienen que competir los titulares y no los suplentes. Es decir, Macri versus Cristina Fernández de Kirchner. de algunos sectores en Juntos por el Cambio que son más progresistas que los progresistas. Entonces, bueno, no opinan y siempre son políticamente correctos. En Brasil jugaron los titulares. El partido lo jugaron los titulares. ¿Qué significa esto? Que Lula era el líder de un sector importante de centro-izquierda y Bolsonaro centro-centro-derecha. Esto es un buen ejemplo para lo que tiene que pasar en el país. No se puede hacer política con los suplentes. Me parece que lo que viene tienen que jugarlo los que son los líderes y bueno, y dirimir esta cuestión histórica en la Argentina para un lado o para el otro. ¿Los titulares para vos es Macri de un lado Cristina del otro? Sí, claro. Fijate cómo empiezan a pegar como si fuera un dominó, ¿no? Cómo empiezan a caer todas las fichas del dominó. Obviamente Rodríguez Larreta tiene sus propias ideas. Te lo adelantamos acá en La Nación más el viernes pasado. Hay una bastante audaz que es desafiar a Macri para competir en las PASO. A ver, ¿por qué lo piensa? Es interesante desde el punto de vista político. Lo piensa como una solución para evitar que la sombra del expresidente Macri condicione su eventual futuro gobierno si gana en la interna. A ver, como la sombra de Cristina está haciendo pelota al gobierno de Alberto. Por eso anda diciendo por ahora en privado Horacio Rodríguez Larreta. Habrá que escucharlo. Yo necesito que Mauricio juegue y ganarle. Ahora, parémonos de nuevo acá todos nosotros. De más está decir que el gobierno en general y el Quinebio en particular está sumamente agradecido con Facundo Manes. Tiene un lío en Villa Mascardi, pero esto lo asordina. Le permite barrer debajo de la alfombra aunque sea por unas horas el hecho de que nadie gobierna. no hay gobierno. El hecho de que se viene una inflación superior al 7%, una amenaza latente, piquetes en las calles que podrían continuar esta semana misma junto con... hay todavía tres escuelas tomadas y algunas la quieren enganchar a estas tomas con paros por reclamo salarial en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Le permite vender al gobierno como si hubiera ganado una guerra el operativo en Villa Mascardi que dejó mucho que desear, vamos a ver si volvemos allá en cualquier momento, después de mil días mientras John Esguala sigue prófugo de la justicia de Chile supuestamente escondido muy cerca de los terrenos que se pretenden recuperar. Le permite tapar las alternativas del juicio de vialidad desde el que Lázaro le dice al mundo que él no robó sino que se compró media Patagonia para ser patria. Por eso sería bueno preguntarse y ahora vamos a la mesa antes de que empiece la interna de verdad, Manes, ¿eso se hace? ¿Es o se hace? ¿Está fuera o está adentro? Hace pocas horas Morales el más peronista de los radicales apareció junto a María Eugenia Vidal creo que fue en Jujuy para advertirle a Manes en un tono suave que no va a permitir que saque los pies del plato. Me parece un agravio sin sentido que además no es verdad que es irreal ya ha habido causas que han intentado mover esta situación por parte del kirchnerismo que han caído en la justicia y la justicia ha dicho que no así que no compartimos estas declaraciones creemos que hay un exceso de parte de Facundo Manes en esto luego hablaré con él espero que ordenemos y mantengamos más allá de las diferencias que tenemos como espacio cuatro fuerzas políticas nacionales muchos partidos provinciales que integran juntos por el cambio tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de imputaciones y acusaciones que primero que no son ciertas y además que no sirven para nada así que